Bueno mis amigos, su servidor Teo Núñez del periódico La Voz, fíjense que me encuentro por aquí en una fiesta particular Venimos por casualidad y aquí nos encontramos, pues yo no pensaba ni saber que iba a tocar El grupo número uno de Aguascalientes, Los Vatos de la Calle Fíjense que platicando con uno de sus iniciadores, José Santo Lucas Yo le estoy preguntando a él, su descendencia en la música, sus inicios en la música Yo realmente pues estoy completamente convencido de que es una persona Y es el dueño y propietario de los únicos y originales Vatos de la Calle Por qué no mencionar a su hermano, aquí tenemos otro de los integrantes de los iniciadores Porque me platican que fueron diferentes grupos como iniciaron Y ahora una vez más, se junta, se reúne la familia, se despierta y ahora son los Vatos de la Calle A ver, José, platicanos algo de los inicios de los Vatos de la Calle, a tus órdenes Bueno pues el grupo empezó en 1991, 92, en 1992 el grupo empezó, empezamos mi hermano Juan Manuel, Lucas y yo Empezamos a trabajar como Eclipse 91 en aquel tiempo, ya después fuimos cambiando Hicimos el grupo Pachucos de Aguascalientes, conocimos a nuestro compañero Gabriel Gómez El cual juntos hicimos y empezamos este sueño que todavía está dando frutos a Pachucos de Aguascalientes Después los Chucos de Aguascalientes, grabando tres discos Entonces ya después en el 2004 empezamos como Vatos de la Calle Igual Juan Manuel, Lucas, Juancho y su servidor Y aquí algunos de los integrantes que están aquí con nosotros, el Tantay Tantay Ahora se junta, gente nueva, gente nueva Aarón, Aarón también es de la familia Ubal, Vitorio de la Garza también También conocimos el de Pachucos de Aguascalientes El Pruma, el Pruma y el Chamaquitos También se unían a las filas de unos Vatos de la Calle El Rey, Érika, la voz, Issa, el Ruma y el Hermano Mi hijo, no venía en la guitarra Y el amigo, mi hijo Bueno, aquí debajo Nosotros decidimos hacer esta agrupación Ya que antes pertenecíamos nosotros a los Vatos de la Calle de los Patrón Mi hermano y yo Pertenecíamos a los Vatos de la Calle de los Patrón pero pues cada quien agarra su camino me da caminos diferentes y y yo con papel en mano le digo a la gente a la gente que somos los originales de la calle nosotros podemos trabajar con con la frente en alto tenemos canciones registradas como chico como hoy papá tenemos el registro de la canción nosotros estamos dentro de la galega nosotros queremos trabajar para toda la gente próximamente van a escuchar nuevas canciones nuevas composiciones puros temas originales el disco que viene viene de puros temas originales muy bueno, muy bien oye, tanto bueno pues realmente yo estoy sorprendido como puede aparecer aquel público donde nos encontramos y en esta entrevista contigo estamos en una fiesta particular y la verdad me da mucho gusto con los bandos de la calle y los originales la raíz el levanto de la calle y en este caso lo representas tú claro y aquí en compañía de tu hermano mi hermano y pues toda la gente que estamos ya unidos en este nuevo concepto musical pues vamos a tratar de seguir con lo mismo que estamos haciendo pero ahora temas originales temas originales míos temas originales de Armando mi hijo también se se estrena como compositor y pues los muchachos los muchachos que están muy entusiasmados por pertenecer a la agrupación porque él ya estaba antes con nosotros con los originales desde 1999 desde 1999 él está con nosotros muy bien todos los compañeros estamos muy contentos de poder de poder seguir y de poder continuar con esto que que en aquellos años hicimos y pues queremos terminar nosotros con esto con este proyecto pues Vatos de la Calle los originales nada más los Vatos de la Calle muy bien bueno mis amigos como ustedes pueden apreciar los nuevos integrantes del grupo número uno de Aguascalientes los Vatos de la Calle sangre nueva gente nueva jóvenes y que bueno porque recuerden que cuando un grupo ya empieza a crecer la familia pues se empiezan a dispersar a veces en la misma familia pero miren aquí estamos viendo sangre nueva jóvenes nuevos y por qué no decirlo también músicos ya de antaño como aquí el joven amigo que nos platica que fue de los iniciadores aquí en Vatos de la Calle por qué no mencionar aquí al mayor de la familia y a José Santos Lucas pues mis amigos pues me da mucho gusto estar con ustedes Teo Núñez de Periódico a la Voz y échenle muchas ganas y los mejores deseos y éxitos del Periódico a la Voz saludos a todos los Vatos de la Calle ¡Los Vatos de la Calle! ¡Los Vatos de la Calle! ¡Los Vatos de la Calle!